Ayer en la tarde, en la hora de la verdad, queridos amigos, tuvimos el alto honor de recibir al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien compartió con nosotros el escenario, ante ustedes, el escenario público durante casi 50 minutos. El presidente Uribe habló, como siempre, de todos los temas nacionales, con la profundidad, la ecuanimidad, la claridad, de la que ha hecho gala durante años en el escenario público. La persona que no conozca suficientemente a Álvaro Uribe, que tenga dudas sobre sus ejecutorias, sobre su condición de estadista, debe mirarnos por Facebook o por YouTube en la tarde, en la hora de la verdad. El presidente Uribe no dejó tema por tratar. Desde luego tiene un punto de referencia que nadie le puede disputar, que es el de su gobierno, de las obras que dejó encaminadas, de la concepción de la vida política y de la vida social y de la vida ambiental de este país, en todos los sentidos. Ahí está expuesto. Álvaro Uribe hizo una presentación sencillamente maravillosa del país, del país que tenemos y del país que él dejó, del país que debiéramos tener, quiere decir, en otras palabras. Es imposible ocultar el hecho de su notable desencanto frente a las cosas que pudieron hacerse en estos más de dos años del gobierno de Iván Duque y que no se hicieron. En materia de seguridad, el presidente no puede entender que a dos años largos del inicio del gobierno no haya sido posible fumigar los cultivos ilícitos, que son la única manera de controlarlos, de disminuirlos y de combatirlos. No hay otra. Si la hubiera, ya la hubiéramos descubierto. Y eso significa el desorden, significa la violencia, significa el desplazamiento de familias de tantos lugares del país, significa la tragedia nacional, que se manifiesta en las ciudades. Tenemos que recordar aquí que hace ya un tiempo hablábamos con todos los alcaldes de este gran país con más de 1.200 municipios y todos los alcaldes, todos a uno, decían el principal de mis problemas es la olla del microtráfico, es el microtráfico, es la cocaína. Todos, todos. Porque el microtráfico es el desorden, el microtráfico es la violencia, el microtráfico es el aluvión de dineros ilícitos en medio de un país que tiene hambre, de un país desesperado. ¿Para dónde se van la gente? ¿Para dónde se van muchos jóvenes? ¿Qué se van a buscar? El sitio donde está el dinero y ahí lo encuentran. Pero no solamente a eso se refirió al presidente Uribe, que esa fue desde luego su bandera, la seguridad democrática, sino que tocó todos los temas nacionales. Entonces, cuando habló de economía, lo hizo con qué precisión, con qué fuerza, con qué capacidad expositiva. El tema del endeudamiento del país y del sobreendeudamiento del país, que va llegando ya a unos niveles absolutamente inaceptables. Él propone que durante unos años sea absolutamente prohibido por el Estado tener un aumento en el valor del presupuesto de gastos por encima del presupuesto anterior, simplemente corregido por la inflación y nada más que por la inflación. Que con eso se eliminarían muchos puntos del PIB en pérdida y no tendríamos un endeudamiento que amenaza la vida nacional hasta unos extremos que la gente no ha querido entender, no quiere entender por qué no hay peor sordo que el que no quiere oír. No solamente esa es la visión del presidente, sino los efectos que ese endeudamiento y que ese desorden institucional de la economía trae consigo. El problema del desempleo, que es un problema mayúsculo. El problema del servicio de esa deuda externa gigantesca, de la falta total de exportaciones. El presidente, cuando lo llevamos a hablar del tema de Escazú, maneja Escazú mejor que cualquiera de los que hayan examinado ese tratado internacional donde Colombia queda a la deriva y queda en manos de las ONGs internacionales movidas por el señor Soros que quieren intervenir directamente en Colombia. Eso sí le parece muy bien a la izquierda. La izquierda recalcitrante, la izquierda que habla de la soberanía nacional todos los días para entregarle el país a las ONGs de izquierda en materia ambiental. Para eso sí está lista, lista y presta. El presidente Uribe hizo una presentación magnífica de todos los temas nacionales. Usted lo tiene que ver, lo tiene que ver. Véanlo por YouTube, véanlo por Facebook de la Hora de la Verdad y simplemente juzgue y hágase una idea y sepa cuál es la calidad y la dimensión de ese hombre tan inicuamente perseguido. De ese hombre que ha sido de una rectitud y de una transparencia absoluta acusado de las trampas y de los delitos más abominables y más bajos, hoy precisamente se define su suerte en la apelación contra la decisión de la juez de primera instancia que le concedió la libertad porque dispuso cuál era el régimen que debía seguirse dentro del proceso que la Corte Suprema de Justicia inició en su contra. Ahora, el presidente lo decía con un dejo de amargura y de dolor, todo lo que consiguió este magistrado y dio su nombre fue que yo saliera del Senado de Colombia donde tenía una tribuna y donde tenía un papel que cumplir y donde tenía unas obligaciones que estaba llenando con pasión, con verdadera pasión por los destinos de Colombia. Un hombre de Estado, ¿cuándo podremos tener un presidente como Álvaro Uribe Vélez? ¿Cuándo nos vamos a explicar que la Corte Constitucional haya dicho que no era posible la segunda reelección? Está bien, habría argumentos para sostener ese tema, pero con el añadido de que nunca más el presidente Álvaro Uribe pudiera ser presidente de los colombianos. ¿Por qué razón? ¿Eso quién lo dice? ¿Eso dónde está en la Constitución o en alguna parte? Eso se lo inventaron simplemente para cerrarle el camino a esta posibilidad que hoy sería sencillamente salvadora para los destinos de Colombia. Hoy, en las horas de la mañana, dentro de no muchos minutos, empieza la audiencia que concede el juez de segunda instancia en el caso de Álvaro Uribe Vélez, el juez al que se acudió para que determinara que el presidente debía quedar en libertad como está en libertad. Vamos a ver qué sucede. Tenemos la firme esperanza porque los argumentos que militan en favor de la libertad del presidente son todos y los que militan en favor de una detención no existen por ninguna parte. Vamos a ver en qué plan está el juez y esperamos que hoy, en la tarde, por lo menos, hayamos despejado esa incógnita y que tengamos la seguridad de que el presidente Álvaro Uribe se puede defender en libertad. Ni es un hombre peligroso, no faltaba más, ni es un hombre que haya interferido y que pueda interferir en los destinos de una investigación tan caprichosa y tan absurda como esta que se le sigue. Tan absurda que terminó convertida en el expediente en el que se recogen veintitantas mil llamadas que fueron obstaculizadas, que fueron interferidas ilegalmente porque se trató de una equivocación, pero que, visto al final la equivocación, eran tan interesantes esas llamadas que valdía la pena convertirlas en una prueba eficaz. Hasta estos disparates, hasta estos absurdos, ha llegado la Corte para perseguir al presidente Uribe Vélez, un hombre de Estado, de verdad, verdad, un hombre de Estado. Lo demás son aproximaciones, lo demás son hechos puramente circunstanciales. El grande hombre de Estado de esta generación nuestra se llama Álvaro Uribe Vélez y ustedes lo pueden apreciar y lo pueden mirar en la tarde, en la hora de la verdad, por YouTube y por Facebook. Qué lección, qué lección nos dio Álvaro Uribe Vélez, de probidad intelectual, de manejo de todos los temas, de exactitud en la conducción de las cifras y, sobre todo, de ese encendido patriotismo que lleva en su corazón y del que no saldrá jamás, del corazón de un patriota no nace sino amor por la patria.